Hola, vamos a hacer un pollito en escabeche, que va a llevar muslitos de pollo, como no, la sal, vinagre, vino, un poquito de pimienta, patata a cuadritos, ajos y laurer. Vale, pues voy a empezar pelando las patatas porque lo primero que vamos a hacer es freír las patatas en aceite de oliva. Aquí tenemos el aceite de oliva, eh. Hay que freír las patatas siempre en aceite de oliva para que estén sabrosas y gustosas. Bueno, pues las patatas las he velado y mirad, a cuadritos. Se pueden hacer grandes, pequeños, como uno quiera. Genial. Y voy a poner el aceite a calentar. Para en el que esté, lo primero que quiero freír es las patatas. Para que no se estropee el aceite, porque el aceite cuando fría la carne se pone más oscurito, ¿no veis? Las patatas. Pues vamos a esperar que esté el aceite caliente. Como veis, ya sale humo del aceite, quiere decir que ya está calientito. Entonces, vamos a las patatas. Así. Eso, ¿eh? Primero creímos las patatas. Y después lo demás. ¿Vale? En cuanto esté, os lo enseño. Bueno, ya tenemos las patatas fritas. Ahora vamos a echar los muslitos. Bueno, ¿váis? Otro. Otro. Y el otro por aquí. Ahí va. Para peirse. Pero la carne, ¿ve? Que está doradita un poco. No mucho, porque como aquí el top de aquí, mira. Muy bien. Esto lo apartamos ya ahí. Ahora consigue en hacer lo siguiente. Los ajos con agua. Los voy a echar aquí para batirlo. Con un poquito de vinagre también. ¿Veis? Con un poquito de vinagre. Voy a batirlos para no tener tropezones. Como ya sabéis vosotros que no me gustan, los voy a batir. Un segundo. Voy dándole para que se piquen los ajos con el vinagre. Bueno, vamos a echarle un poquito de pimienta. Un poquito. Así. Aquí tenemos los ajos y el vinagre. Vamos a echarlo también. Un segundo. Ahora sí. Ahí. Muy bien. Ahora le tenemos que echar también el chorrito de vino. Un chorrito de vino, ¿eh? O sea, va. Voy a ponerlo más cerca para que lo veáis mejor. No mucho. Solo un buen chorrito y ya está. Y ahora le vamos a echar también agua. Vamos a echar el agua. El agua en el mismo recipiente le hemos echado. Ahí. Las hojitas de laurel, ¿ya veis? Ahí también. Muy bien. Pues vamos a ponerlos a hervir. Un poquito. Un segundo. Vamos a echar la sal. Eso ya lo podemos poner a hervir. Bueno, pues pollo parece que ya está. Ahora vamos a echar las patatitas con mucho cuidado. Así. Vamos a menear un poquito para que se mezcle bien y coger saborcito. Bueno. Le voy a dar 15 minutos a las patatas nada más para que se haga. En cuanto esté, os lo emplato y lo veis. Vamos a emplatar ya el pollito, que ya está hecho. Otro molito ahí. Otro molito ahí. Como no, unas patatitas. ¡Uh! Huele de muerte. Huele rico. Vamos a quitar la hojita de laurel. Así. Bueno, pues vamos a ver. Mirad. Ahí están los muslitos de pollo al ajillo con patata. O en escabeche, mejor dicho. Muslitos de pollo en escabeche con patata. Fáciles, ricos y muy sabrosos. ¿Vale? Sale mucho humo todavía porque está muy calentito, recién hecho. Pues un plato fácil y rápido de hacer. Ya sabéis que cuando lleguemos a 250 vamos a hacer un vídeo muy, muy especial. Así que espero que lleguemos pronto a los 250 suscriptores. Y en Facebook me podéis buscar, pues, Cocinando con Sevis, platos fáciles. ¿Vale? Feliz tarde noche a todos.